Es fundamental que se entregue crédito barato a las micro y pequeñas empresas. ¿Tuvimos un reactivo a Perú? Sí, pero que lamentablemente priorizó esencialmente a los grandes bancos y las grandes empresas. Necesitamos un nuevo reactivo, pero focalizado en micro y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan, las que más dinamizan la economía. Y dentro de estas, prestarle especial atención a algunos sectores específicos, como por ejemplo los fabricantes de calzado, que son una mayoría importante aquí en el Porvenir. Recuerdo mucho mi última visita el año pasado, en enero, donde pudimos conversar con varios de ellos aquí en el Porvenir, en el Alto Trujillo, y nos comentaban ya de sus enormes dificultades para poder sacar adelante su producción. Con un Estado que prácticamente les daba las espaldas, que no los apoyaba, que no les daba asistencia técnica, pero además teniendo que competir con importaciones subsidiadas chinas, ¿no? Teniendo que competir con este tipo de productos de manera desleal. Y hoy la situación, por supuesto que se ha agravado, por la crisis económica que estamos viviendo aquí. Y por eso, de manera prioritaria, se tiene que atender a este tipo de sectores, garantizándoles el acceso a crédito correspondiente, pero además el acompañamiento respectivo, en asistencia técnica, en capacitación, para que puedan seguir mejorando, como ya lo vienen haciendo en los últimos años, la calidad de su producción. Y esto tiene que ir de la mano con una reforma más estructural, porque la actual Constitución establece que se le debe dar igual trato al empresario nacional y al empresario extranjero, a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Nosotros creemos que eso se debe cambiar, porque necesitamos, por supuesto, del inversionista y el empresario extranjero, por supuesto, lo vamos a acoger con reglas de juego claras para que inviertan en lo que es prioritario para el país. Pero primero, se debe apoyar al productor, al empresario nacional. Esa debe ser nuestra prioridad, y así debe quedar consagrado claramente en nuestra futura Constitución.